Sentir que formo parte de ti, me hace feliz, quiero seguir Conquistaré lo que es para mí, mi futuro, voy a seguir Con mucha fe y esperanza, tú me formas, me das lo que necesito Confiado caminaré, mi instituto, saco al bosco Mi familia, saco al bosco, mis amigos, saco al bosco Si buscas calidad, ven al bosco Tú me recibes siempre feliz, me acoges con amor Descubriré lo mejor de mí Con tu ayuda, lo lograré Con mucha fe e ilusión Tú me volverás a la imagen de nuestro Dios Y a seguir su voluntad Mi instituto, saco al bosco Mi familia, saco al bosco Mis amigos, saco al bosco Mi familia, 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 saco al bosco